Esto es un resumen informativo con Sarai Hamburgo. La Universidad Mundial gradua a más de un centenar de alumnos. Alerta consejero presidente del INE sobre implicaciones de la reforma electoral. Una elección no se construye de la noche a la mañana. Debido a fallas electromecánicas en un pozo, se presentará baja presión al sur de la ciudad el 25 de enero. Así lo anunció OMSAP a La Paz. Se realizó la ceremonia de la ordenación episcopal Monseñor Miguel Ángel Espinoza Garza, quien fue consagrado como obispo cuadjutor de la diócesis de La Paz. Presenta la alcaldesa Milena Quiroga Romero, la cartelera estelar del Carnaval La Paz 2023. En rueda de prensa dio a conocer los detalles de la fiesta que se celebrará del 16 al 21 de febrero del 2023. Los encargados del deporte ultiman detalles de la Olimpiada Estatal. Continúan los trabajos de la obra de reconstrucción con concreto hidráulico en Avenida Forjadores de Sudcalifornia, en La Paz. Anuncio el subsecretario de Gobierno, Isidro Ibarra Morales, Feria de Servicios Istia Tu Alcance, en Baja California Sur. Síguenos en Sudcalifornia hoy en nuestras tres emisiones, matutina, vespertina y nocturna.